En la misión del deseo estoy Aunque dé la cara en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que te rompí un momento precioso Y le suceda la vulgaridad Y no adentro Y no poder salir En la prisión del deseo estoy Junto a ti ¡Gracias! 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 Este es mi sitio Y esta vez me expirá Y me resumen girá Es un rumbo, es gran destino Este es mi sitio Y esta vez me expirá